Estamos con Mahmoud Traoré, que saltó la valla en 2005. Tú ayer decías, yo he salido porque tenía ganas de salir, simplemente. Sí, realmente yo he salido en mi tierra porque realmente quería salir. En un momento dado de mi edad, que es la única cosa que yo veía para mejorar mi futuro, yo quería salir y entonces yo tenía ciego en cabeza, que yo quiero salir, la aventura. Una pregunta al público y tú no la has contestado, yo quiero que tú me la contestes, si es posible. Tú decías, nosotros los inmigrantes somos realmente el problema de Europa, los que saltamos la valla somos el problema de Europa realmente, ¿cómo se quiere presentar? Yo pienso que realmente no somos el problema de Europa. Europa es un tema político, ¿no? Porque está abusando a un ser humano que somos nosotros, lo que es posible, para hacer su política. Entonces, cuando yo pienso todas las circunstancias, lo que hemos pasado y el beneficio que están haciendo detrás de nosotros, yo hablo de los países de tránsito, las compañías aéreas que le pagan por año para la capacidad inmigrante y los políticos con las voces que ganan, usando como si fuéramos la guerra de la mafia, el problema de Europa. Y en el camino, la gente que beneficia por sabiendo que no tienen allí metido a un campo o a un bosque, yo por eso me hago la pregunta, digo, si realmente somos 4% que estamos entrando en España, de toda la inmigración que hay en la península, ¿cómo podemos ser problema de Europa? ¿Cómo podemos ser Europa si realmente al final estamos metidos a un trabajo que realmente ningún europeo no necesita, ningún europeo no lo quiere hacer y lo estamos haciendo a condiciones despecarias, sin documentaciones, con una paga mucho más baja de todo lo que se imaginan. Entonces, por eso, para mí, me hago la pregunta, ¿realmente somos un problema o somos una materia? Es una capadera, por eso le digo que realmente somos muy importantes y muchas veces lo he dicho siempre de mis compañeros que no nos tenemos que dejarnos y llevar porque realmente somos bastante importantes en esa sociedad. Yo estoy hablando de la sociedad en general desde que los países de origen, ¿no?, que benefician dinero que le pagan con la Unión Europea para apatriar a gente pobre y que están usando a gente pobre como nosotros que formamos parte del beneficio de nuestro propio país. Ejemplo, cuando Frontex financian a Senegal para la inmigración desde Senegal y, sin embargo, Senegal mismo sabe que tiene estructuras que no pueden mantener a su propio país. Salimos de allí y llegamos en el camino. Entonces, yo estoy diciendo que hay una justificación para decir que realmente a todas las cosas que estamos haciendo porque realmente ese dinero que están financiando a otros países para controlar la frontera, yo alguna vez pensé si realmente están financiando o hay una parte que se queda por ellos porque si realmente le están justificando el dinero que están pagando Senegal, le están pagando a otros países. Y ese dinero, hoy en día los jóvenes de Europa que están en época de crisis, si habían financiado para mejorar las condiciones de los jóvenes, yo creo que tendríamos mucho más futuro aquí en Europa y sin necesidades de tener un dinero que estamos gastando a compañía aérea que podría caber por el beneficio de la sociedad europea. ¿Crees que el fenómeno migratorio en todo caso es un avance para la humanidad? ¿Puede ser positivo o sumergido? En todo caso, en todo el mundo, en toda la vida, desde la historia, sabemos que la inmigración ha sido siempre beneficio. Beneficio de conocimiento o de admisión culturales. Y también es una cosa fenomenal. Hoy en día si hablamos de la inmigración, lo que dice más que han inmigrado, hoy en día son los que más han progresivo. Por ejemplo, Estados Unidos. Todo el mundo sabemos y cuál es el tipo de inmigración que están usando. Y hoy en día España, que es un país justamente donde estamos matándonos para entrar en la frontera, ha sido un país inmigrante en toda la vida. Entonces, y la misma Europa, que es Europa avanzada, y Estados Unidos, que es otra de las mismas avanzadas, ¿dónde han ido a inmigrar para buscar sus recursos? Ha sido a los continentes africanos o latinoamericanos para poder ir a inmigrante. Entonces, el fenómeno inmigratorio siempre, como he dicho nuestro abuelo, ha sido siempre cosa beneficiosa. Tú traes experiencia para poder convivir con la familia, traes económicamente dinero, alguna vez lo que se busca, o si no, una experiencia profesional que nadie no lo sabe. Muchas gracias.